Esta etapa, digamos, el fortalecimiento de la dirección de bosque consiste en la entrega de uniforme a los inspectores, sobre todo también a todo el personal de la dirección de bosque, como por ahí no muchos saben, en la dirección de bosque es un gran equipo que está conformado por un montón de personas trabajando en su sede central aquí en Saspeña, pero también en las 30 delegaciones que tenemos en el interior provincial. En esta oportunidad estamos haciendo entrega de uniforme a 20 de los inspectores que tenemos, que cumplen su rol específicamente en lo que es el impenetrable. Nosotros tuvimos un gran cumplimiento, un gran objetivo el año pasado, que fue la adquisición de equipamiento como es la casilla rodante y las seis camionetas que nos ayudaron a poder concretar ese operativo. Pero sabemos que no es suficiente, que siempre tenemos mucho por mejorar, y en este caso tanto el equipamiento como la capacitación del personal y adquirir permanentemente herramientas para que nos ayuden en el control va a ser nuestro objetivo. Nosotros para eso disponemos de recursos que están específicamente asignados para eso, así que esperemos que paso a paso, mes a mes y año a año la dirección de bosque, tengamos una mejor dirección de bosque. Lo que tenemos previsto es fortalecer todo lo que es control en el impenetrable, en lo que es Pompeya. En Pompeya tenemos previsto, hay un predio que es del Ministerio de Producción, ahí hacer oficinas, varias oficinas de organismos públicos de la provincia, entre ellos nosotros, la dirección de bosque, y fortalecer un poco con ingenieros, con más vehículos, con más combustible y más cosas para controlarnos, ¿cierto? Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones pendientes que tenemos es instalarnos más arriba, en la zona de comandancia fría, que ahí no hay oficinas, para controlarlo desde arriba y desde abajo. Sobre todo después, uno de los desafíos que tenemos para este año es el control en la reserva grande, que bueno, que una estén, son 300.000 hectáreas, y bueno, va a ser difícil, ¿no es cierto? Pero eso, la idea es fortalecer todo lo que sea el impenetrable, Taco Pozo, Fuerte Esperanza, Pompeya, Comandancia Fría, ¿no es cierto? Y bueno, y todo lo necesario para que los inspectores estén cómodos y puedan trabajar de la mejor manera.